No hemos con más, por supuesto, porque este tema es bien importante. Dicen por ahí que un vestido negro en el closet es un básico. Pero de pronto nos preguntamos, ¿y cómo lo voy a combinar? Por eso está mañana, está con nosotros César Casalón. ¡Eh! Iluminado. Muchas gracias. Básico negro, ¿no? Muchas gracias. Vestido básico negro, ¿no? Es esto que no puede faltar en el closet porque lo puedes adaptar a diferentes situaciones y a diferentes eventos. Cierto. Entonces, aquí vamos a hacer una pequeña muestra de cinco cambios diferentes con mi modelo. Ariadna, que se ha animado a venir, lo cual le agradezco mucho. ¡Hola, Ariadna! Bueno, Ariadna es muy sexy. Ariadna tiene cuerpo de reloj de arena, como podemos ver. Se le marca mucho la cintura. Tenemos la parte de arriba, es una talla grande, en la parte de la cintura es una talla mediana y en la parte de las caderas es una talla grande. Esto hace que el dibujo forme el reloj de arena, que es básicamente la forma que toda mujer quiere y la forma que siempre se ven mejor vestidas, ¿no? Entonces vamos a ver unos truquitos para rescatar este tipo de vestidos. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Por ejemplo, vemos que tiene unas botas que son muy hippies, de piel, con estoperoles y le vamos a poner un cinturón haciendo juego. Y esto es lo que digo cuando hablamos del reloj de arena, que la cintura es el lugar que hay que destacar. Sí. Tiene que llevar la atención ahí porque es una parte muy bonita y muy sensual. Y cambia por completo. Mira, y cambia por completo. Me encanta esta combinación. Esta combinación, el negro con el café, que muchas veces le tendríamos miedo, sobre todo los que somos de los noventas, y se ve muy bien. Entonces, este look lo puedes adaptar, por ejemplo, para la tarde, es algo que está cómoda, vemos que tiene zapatos muy cómodos. Y bueno, es muy casual. Preciosa. Muy bien, muchas gracias. Vamos con la transformación, con el siguiente. Dejame corazón. Ay, mía, esa está muy bien como cenicienta, ¿eh? Exacto. Yo te ayudo. Ay, muchas gracias, Luzma. ¿El cinturón se queda o se va? Mira, no, se va, se va, se va. Muchas gracias. Y vamos a ir ahora con el mismo vestido y lo vamos a adaptar para un cóctel de tarde. Ajá. ¿No? Vamos a ver que tenemos zapatos con flores. Muy ad hoc para la época. Muy ad hoc para la época. ¿Qué vienen los zapatos floreados? Sí, todo floreado. Y le vamos a poner un cinturón que también va a destacar la parte de la cintura y va a afinar y va a ayudar a esta forma el reloj de arena y un bolso. Entonces aquí tenemos un clutch, perdón. Aquí tenemos el vestido negro completamente adaptado para un cóctel de día. Le dimos flore, le dimos luz con los accesorios que sean con colores más fuertes, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, vamos a la siguiente transformación. Muy bien. Es que aparte lo puedes usar de mañana, de tarde, de noche, boda, lo que sea, con los accesorios adecuados. Pero mira, te voy a mostrar si tienes un evento de noche. Por ejemplo, una boda, por ejemplo, una graduación. Pero una graduación no puede ser con vestido corto, ¿no? ¿Por qué no? No, ¿por qué no? Hay unas que no son de gala. Sí, claro. Ah, bueno, sí, sí, tienes razón. Y también hay graduaciones según de qué tipo, ¿no? De carrera. Por ejemplo, si es algo creativo, puedes proponer con diferente tipo de prendas. Y si es algo más conservador, como una graduación de abogacía o ese tipo de cámaras, es más conservador. ¡Cálmate! Aquí tenemos el mismo vestido preparado, mira, tu bolsita, preparado para un cóctel de noche. Y es el mismo vestido y vemos que le pusimos brillos en los zapatos, le pusimos una chalina con brillos y un bolsito también ad hoc. Y entonces eso hace que el vestido se transforme automáticamente en una prenda nocturna. Y también la actitud de esta mujer encantadora. La actitud es increíble. Es increíble. Por eso está aquí, porque se anima. Mira, vamos con algo un poquito más ejecutivo. Ajá. ¿No? Aquí tenemos... Oye, unos zapatos rojos de charol son ejecutivos. ¿Zapatos rojos de charol? Sí, no, no inventes, casalón. No, este es el modelo, es un estileto, es un zapato muy básico que es muy ejecutivo y le ponemos un poquito de color. Ahora vas a ver, para romper un poco este esquema de salirse de lo común que es el zapato negro o el zapato color nude, que es el que siempre, para no equivocarse, usamos. Pero ve, a ver, corazón. Mira, con este saco blanco, mira, esto ya se ve mucho más ejecutivo. ¿Por qué no, Pau? Muy guapa. Ir a la oficina así, a una junta. No, sí, imagínate que llegues a la oficina. ¿Cómo van a estar todos? Van a estar los muchachos y muchachos. Bueno, un poco desconcentrados. Un poco desconcentrados, ese ya no vamos a cumplir tantas cosas. Luego vamos a ir a algo un poquito más bohemio. Espérame, ahí está. Y vamos a irnos, mira, con este saquito, cómo cambia completamente la intención del vestido. Es increíble, ¿eh? Ven. Por eso tenemos que tener todas un vestido negro. El vestido negro. Este lo vamos a poner con botas, en este caso tipo botinetas. Más hippie zonas. Exacto, eso mismo. Y le vamos a poner, ¿qué tienes, Majo? Una gorrita. Cálmate. Ve. No, ahora sí ya, pero me recordó a Caro. Ah, sí. A la Caro se pondría este. A la Caro, exacto. Este es un look completamente bohemio, también mucho más relajado para ir un sábado a la tarde a pasear. Y luego vamos a irnos. Precioso. Luego nos vamos a ir para un corte. Vamos a un corte. Ok. Tenemos muchas más opciones. Un chamán de gracia. No terminan nunca las opciones del vestido negro. Por eso es tan importante. Muchas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes. Continuamos. No se vayan. Están aquí en Sale el Sol. Gracias. Sale el Sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.